Comienza un nuevo día y estoy bien Me fluye la energía, más de cien Nada me detiene, soy un ganador Camino pa' delante con un tren Aguchas en mi vida, no se ven la vida Me ha vuelto loco y soñador Me enfrento a cada reto sin temer Procuro ser mejor que el día de ayer Esa es mi bandera, esa es mi misión Reparto buena vibra por doquier Mi vida es un derroche de placer Por eso la bailo, como esta canción Así es mi vida, es que así es mi vida No hay nada de malo para lo malo Aquí no hay cabida Así es mi vida, es que así es mi vida No pienso en problemas porque bailando todo se olvida Eh, 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 eh A lo bien Tú tranques que yo fresquiste Tranquilo, mijo A lo bien Comienzo un nuevo día y estoy bien Me fluye la energía más de 100 Nada me detiene Soy un ganador Camino para adelante como un tren Muchos en mi vida no se ven La vida me ha vuelto Loco y soñador Me enfrento a cada reto sin temer Procuro ser mejor que el día de ayer Esa es mi bandera Esa es mi misión Reparto buena vibra por doquier Mi vida es un derroche de placer Por eso la bailo Como esta canción Así es mi vida Es que así es mi vida No hay nada de malo Para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida Es que así es mi vida No pienso en problemas Porque bailando todo se olvida Ea 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 ee Fresco Ea 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 o Fresco Esta fue la vida Que a mí me tocó Ea 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 ee Fresco Ea 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 o Fresco Es que así es mi vida Fresco vivo yo Fresco 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 Así es mi vida Es que así es mi vida No hay nada de malo Para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida Es que así es mi vida No pienso en problemas Porque bailando todo se olvida Ea ea ee Da el visaje Vamos a llevar cometas Ea ee ee Uy cállate que hay mucha gente Tendiendo ropa Tan visajoso ¿No? Como hace una piña Ea ee Así oíste Ea ee Mira a ver Da el visaje Ahora te conocí en palmirado Duas Y ae Y ae Y ae Yo Veo Y ae Y ae Gracias.